Periodista, es de, e, a, diploma final de los cursos de doctorado, en Ciencias de la Comunicación, licenciado en Filosofía y Letras y titulado en Arte Dramático por la R.E.S.A.D. Comenzó su carrera profesional en el programa destinado al público juvenil cremallera, 1984 a 1985, de TV, y también intervino en la serie Vísperas, 1987, y en La sombra del Ciprés es alargada, 1990, de Luis Alcoriza. También trabajó como director teatral y en 1990 puso en escena la obra Filoctetes, de Heiner Müller, que se representó en el Teatro María Guerrero, de Madrid. Durante esa etapa fue redactor de la revista Época, en la sección de Cultura y Espectáculos, y en la revista de Teatro El Público, que dirigía Moisés Pérez Coterillo. En 1991 se incorpora a la cadena autonómica Telemadrid al espacio de actualidad Vivir Madrid. En mayo de 1992 se incorpora a la redacción de Telenoticias, el espacio informativo de la cadena como redactor, presentador y editor, en diferentes etapas. En ese periodo, compatibiliza o trabajo en informativos con la dirección del programa Ciudad Abierta, sobre espectáculos, arte y tendencias y dirige el programa Puerta del Sol. Continúa en Telemadrid hasta 1998, labor que compagina con colaboraciones en el cultural, la revista semanal del diario El Mundo o el programa Mano a Mano. En Onda Madrid, entre 1999 y 2000 fue director adjunto del programa La Vía Navarro que presentaba Pepe Navarro para la plataforma Vía Digital. En 2000 fue nombrado director de la otra, nombre comercial que adoptó el segundo canal de Telemadrid, responsable de su diseño y desarrollo como segundo canal alternativo a Telemadrid. Permaneció en el cargo hasta 2005 en que fue nombrado director de Antena y Contenidos e Información de la Radiotelevisión del Principado de Asturias, dirigida por José Ramón Pérez Ornia. En 2010, obtuvo el Premio Talento, de la Academia de Televisión. En junio de 2011 fue designado director general de RTPA, cargo del que presentó su dimisión irrevocable seis meses después, una vez conseguida la permanencia de la cadena y su viabilidad futura, alegando que había «agotado una etapa».